bien ahorita vamos a hacer los camales de mayo y están unos elotes ya para para seguir el proceso de los ahorita están sacándolas las hojas de los elotes para envolver la masa de maíz nuevo podemos ver ya hay varias hojitas sacadas ya luego también estaremos raspando el maíz para luego hacer la masa y empezar a llenar los elotes de maíz nuevo de estos elotes vamos a hacer también unas riguas vamos a hacer los tamales y unas tortitas fritas vamos a hacer varias vamos a vamos a raspar ahorita los elotes para para luego hacer la masa muchos al ver este vídeo yo sé que se van a recordar el tiempo de antes cuando lo hacían milpa y hacían esto de 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 raspar elote para luego hacer la elaboración de los tamales 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 de maíz nuevos ahora vamos a ver cómo llenan las hojitas ahí de los elotes para hacer los tamales estamos en la elaboración de tamalitos de maíz nuevo se van llenando las hojitas para luego llevarlo al fuego y poder ya disfrutar de tamalitos de maíz nuevo esto ya estando cocido se pueden comer así con crema con leche asaditos en el comal se hacen de muchas formas y es de que vamos a esperar que lo llenen todo para luego estar pendiente cuando ya estén cocidos ya en el fuego así es de que vamos a esperar para arreglarlos en la olla y llevarlos a cocer podemos ver que ya van acá como 5 tamalitos y luego otro que se está haciendo ahorita así es que vamos a esperar de que ya estén cocidos para poder disfrutar de esos ricos tamalitos de maíz nuevo bien este estamos arreglando ya en la olla vamos a aprovechar ahí la cocida de los tamalitos vamos a echar unos unos elotes ahí al fondo vamos a arreglarlos los tamalitos ahí para luego llevarlo al fuego y poder disfrutar ya los tamalitos y elotes a la misma vez elote francochado les decimos acá bien mientras se van colocando ahí los tamalitos podemos ver acá que ya están bien ya se han echado todos los tamalitos ahorita vamos a llevarlos a ponerlos al fuego para que se puedan cocer ahorita ya están acá en la en la hornilla se les echar un poquito de agua ahí para que empiecen a a hervir el fuego ya está encendido vamos a esperar de que estén estén cocidos para empezar a comer ahí tamalitos los tamalitos ya hirvieron ya están cocidos están cocidos así es de que vamos a a empezar a sacar los primeros para poder saborearlos poderlos disfrutar ahorita vamos a para servir los primeros tamalitos calientitos están humeando ya aquí vemos a los muchachos que están ya listos esperando para para poder disfrutar de esos ricos tamalitos están humeando esos tamalitos los vamos a disfrutar con cuajada arriba 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 tamalitos de maíz nuevo con una tacita de café ahorita van a a disfrutar y anderson y jonathan y dani van a disfrutar de esos ricos tamalitos sabrosos con una tacita de café acompañada de esos ricos tamalitos sabrosos como hariel vas a comer vos no yo después ya de otro ratito voy a comer es un plato típico del salvador Así es de que Mientras estos muchachos están disfrutando De ese rico Tamalito, ya está frita de café Mientras Está cayendo una tormenta Estamos en temporal Ahorita vamos a hacer una Toma acá para este lado Se ve una tormenta bastante Está bien oscuro Estos muchachos están disfrutando Acá adentro ¿Qué más quieren? De esa tacita de café Con tamalito de maíz nuevo Está calado Están ricos muchachos ¿Te gusta? Está bueno Está bueno Así es de que Sentate Ariel Para que disfrutemos también De De un rico tamalito Hoy andas comiendo Te lo hacéis en la mano Vamos a ver ¿Dónde estás? Ah Ariel un elote anda Un elote Bien Bien Así es de que Nos quedamos por acá Vamos a disfrutar nosotros también De Un rico tamalito Acompañado con Cuajadas De terrón Putas Salicuatas A la cara Gracias por ver el video Chau 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 Gracias por ver el video.